En Totonicapán se llevó a cabo la primera edición de Foment Altos, un movimiento respaldado por constructora e inmobiliaria Los Altos con el objetivo de fomentar el arte, la cultura y el talento local. Esta actividad reunió a jóvenes y niños para celebrar su creatividad en diversas disciplinas como fotografía y pintura. El día de hoy estamos en Totonicapán desarrollando el evento Foment Altos. Este es un evento donde constructora e inmobiliaria Los Altos creen la cultura de cada departamento, creen la juventud, creen el talento y nos enfocamos también a apoyar a estos jóvenes. Tenemos y nos dedicamos, somos una empresa privada, nos dedicamos a un área de bienes, raíces y construcciones a nivel Guatemala, pero tenemos un área dentro de la empresa donde apoyamos a la juventud y a la niñez guatemalteca tratando de cuidar la cultura que últimamente se ha ido desvaneciendo por diferentes costumbres que el internet y otras situaciones que van al lado van anulando. El evento contó con la participación de varios artistas locales quienes compartieron su visión y habilidades con la comunidad. Foment Altos no solo busca impulsar el arte, sino también el urbanismo y el desarrollo de mentes brillantes en Totonicapán. Nos pareció increíble, en realidad hay muchas personas que apoyan a la juventud todavía con estos talentos y pudimos ver juventud es lo que más nos rodeó esta tarde, juventud, niños que también dan a conocer sus talentos, el deseo que tienen de poderse desarrollar en los mismos y me parece que hay un gran camino todavía y un gran campo para las personas que quieran seguir cultivando estos talentos. Bueno, dentro de Constructora Inmobiliaria de Los Altos tenemos el sueño de poder llegar a todos los departamentos de Guatemala para poder apoyar a la juventud de cada región. Tenemos el sueño de poder hacer una siguiente edición hasta abarcar todos los departamentos. Así que esperamos llegar a todos los departamentos para poder trabajar un Foment Altos y poder apoyar a la juventud de las niñez de cada departamento. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Constructora e Inmobiliaria de Los Altos con el enriquecimiento cultural y el desarrollo de las nuevas generaciones, quienes tienen la oportunidad de mostrar su potencial y dejar una huella positiva. Además, el evento permitió conocer nuevas formas de entender el arte y sobre todo valorar el talento que surge desde la propia comunidad totónicapense. Bueno, quiero decirles que totónicapán tiene mucha cultura, tiene muchos jóvenes, tiene muchos niños con talentos muy grandes que hemos visto sobresalir en diferentes áreas, no solo en esto sino en diferentes áreas deportivas, a nivel de estudio y yo creo que acá hay muchas personas que pueden cambiar generaciones, que pueden cambiar sus historias, que pueden impactar mucho más a la niñez y los animamos a que no se detengan, que a pesar de los retos que el día de hoy la sociedad nos pueda poner, la presión que la sociedad nos da para podernos detener y poder hablar nuestros sueños, hablar nuestra cultura, a la niñez y a la juventud no nos podemos detener. Con el éxito de esta primera edición, se espera que Foment Altos continúe creciendo y generando un impacto significativo en el futuro de la juventud y niñez guatemalteca, ya que se tiene la visión de llegar a más departamentos del país. Bueno, realmente Foment Altos nace por la necesidad, como le decía antes, de impulsar y fomentar talentos en general. Uno de los principales objetivos de este movimiento es demostrar que Guatemala tiene mucha capacidad y que su juventud es muy poderosa y que cualquiera puede crear cualquier cosa con las manos. Yo creo que la importancia de poder fomentar estos espacios no es tanto directamente para nosotros, sino es para el público en general. Nos ayuda a motivar a los jóvenes a que sigan creando, a que confíen en ellos mismos y sobre todo a que se den cuenta de que son muy talentosos. Realmente me siento muy contento de saber que a la juventud emergente le fascina mucho demostrar el talento que tiene. Yo personalmente seguiría motivando no solo a los jóvenes, sino a cualquier persona que tenga la capacidad de crear cualquier cosa con sus manos a que demuestre la capacidad que tiene. Es muy importante la participación en actividades como estas, porque ellos mismos se abren puertas y se dan cuenta de su capacidad.